Hay un criollo en la zona, mentado por su altivez Es un jinete buenazo, que gana y sabe perder Hoy que llegó la ocasión, su nombre mencionaré Es don Celestino Fleita, del campo de Aguartén Tiene virtud elogiosa, por su forma de enlazar De cruzada o galopando, tira lo mismo un pial Su delicia es el campo, allí lo van a encontrar Apartando los novillos, para llevar el corral Es un paisano sencillo, sin distinción de amistad Conoce el frío y la lluvia, y nunca supo aflojar Así es Celestino Fleita, hombre sincero y leal Siempre conserva su estilo, destilpe tradicional Tiene virtud elogiosa, por su forma de enlazar De cruzada o galopando, tira lo mismo un pial Su delicia es el campo, allí lo van a encontrar Apartando los novillos, para llevar el corral Tiene virtud elogiosa, por su forma de enlazar